Hola, hoy les quiero hablar del papel de la mujer en los cargos directivos en las compañías de tecnología. Soy Carolina Arango Moreno, VP Global Digital para Each's Group. Según Forbes, los negocios registran mayores rendimientos cuando emplean a mujeres en sus altos cargos. Así, lo demostró un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que durante un sondeo a casi 13.000 negocios en 70 países, comprobó que el 60% de las compañías se benefició del trabajo de las mujeres en puestos directivos, no solo en materia de ganancia, sino también en creatividad y reputación. Cerca de la tercera parte de las compañías encuestadas que promovieron la diversidad de género en cargos directivos registraron el incremento de los resultados entre el 5% y el 20%, un porcentaje que en la mayoría de las empresas osciló entre el 10% y el 15%. Personalmente, me he encontrado con grandes retos dentro del mundo de la tecnología, pero también con relevantes oportunidades. Las mujeres tenemos la intuición y también la estructura mental que mezcladas con la tecnología hacen una importante y muy interesante combinación que potencien nuestro rol en el mundo digital. Siendo mujeres y líderes, podemos utilizar mejor las herramientas tecnológicas y generar nuevos desarrollos a través de nuestra pasión, intuición, inteligencia y perseverancia. Llegar hasta un cargo directivo en una compañía de tecnología no ha sido fácil y no creo que sea fácil para ninguno de los géneros. Se requiere mucha productividad, responsabilidad y consistencia en lo que se hace, ganas de ayudar, muchas ganas de servir a los demás y un espíritu innovador. Mezclado con un carácter consultivo que permita entender las tendencias del mercado, las necesidades de los clientes y cómo lograr cumplir con el objetivo de cada proyecto. Adicionalmente, para las mujeres es hiperativo que tengan autoconfianza y entiendan que tienen las mismas capacidades que los hombres, para enfrentar los desafíos y desarrollarse personal y profesionalmente. Mi trabajo en Ministries Group me ha permitido abrir el camino para otras mujeres que están en la búsqueda de cargos similares y a las que les aconsejo que siguen adelante, enseñándoles con el ejemplo y transmitiéndoles conocimientos. También me ha dado la oportunidad de poner al servicio de nuestros clientes lo que he aprendido durante mi recorrido profesional y personal. Cada producto diseñado ha sido pensado con el objetivo de prosperar a esta compañía que lo solicitó en el mundo digital y a todos los hombres y mujeres que hacen parte de ella. Hoy quiero invitarlos a Harald San y apoyo a todas esas mujeres que, como yo, estamos en camino a la cima en este mundo digital. ¿Y cómo puedes hacerlo? Comencemos con las niñas a temprana edad, impulsándolas a estudiar carreras del enfoque STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, empoderando a las adolescentes, apoyando a las universitarias en sus prácticas y cerrando así la brecha entre el sueño y la realidad. Y a ti, que estás viendo este vídeo, te invito a destacarte por tu idoneidad, confiabilidad y buen servicio. Y recuerda siempre reconocer las contribuciones de los miembros de tu equipo. Muchas gracias.